Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Serenity Markets, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, lunes 15 de agosto. Empezamos a grabar a las 16 y 47 minutos. Y a estas horas pues tenemos a las bolsas europeas con poco movimiento, hemos tenido muchos bandazos, pero en este momento no hay mucho cambio, el DAX está prácticamente plano, el Eurostox 50 sube 0,11. Y el IBEX 35 sube 0,17%, donde sí que ha habido bastante movimientos en los sectores europeos, porque tenemos fuertes caídas del sectorial de materiales básicos, debido a unos pésimos datos macro de China. Ha influido mucho, tanto el sector de materiales básicos como el sector de automoción se han visto muy afectados por estos malos datos macro. Por lo en concreto, pues hemos tenido producción industrial de China 2,7% cuando se esperaba, siempre hablando de interanual, 2,7% cuando se esperaba 4,9%, y en producción industrial 3,8% cuando se esperaba 4,3%. Fíjense si han sido malos los datos, que será casualidad o no, pero hoy el Banco Central chino ha bajado los tipos de interés, totalmente por sorpresa. Ha bajado de su principal referencia de 2,85% a 2,75%. Estos malos datos macro, como decía, han pesado especialmente en estos dos sectores, también en el sector de petróleo y gas, ya que el petróleo pues se está cayendo toda la jornada, casi un 4% en estos momentos, y toda la jornada ha caído mucho, ha llegado a caer casi el 5% hasta 88,50%. Eso son muy buenas noticias para la inflación, eso no hay que olvidarlo nunca. Pero han pesado pues esos malos datos. Ya que estamos con los sectores europeos, pues en cambio han subido los sectores de utilities, alimentación y bebidas, cuidados de la salud, Marcelo 84, aquí también ha influido los buenos resultados de AstraZeneca con un medicamento contra el cáncer, ha ayudado mucho este sector. También tecnología Marcelo 52, y la cesta de materias primas bajando 2,30%, el oro baja a 1,18% en Wall Street. Están con bajadas moderadas, han llegado a ser bastante más fuertes a primera hora de la tarde, de hecho el futuro del SP500, como podemos ver, ha llegado a 4,249%. Pero ahora pues hay una cierta recuperación y de hecho ha pasado a positivo no hace mucho. Y eso que los datos macro le han jugado en contra. Ahora, si vemos la vela diaria, estos mínimos se han alcanzado tras la publicación del dato de Empire State, de manufacturas de la Reserva Federal de Nueva York. Este dato ha salido horrendo. De acuerdo que es un dato regional, pero no deja de ser la zona de Nueva York, pues una zona importante, y atención a la cifra. Menos 31,3, menos 31,3, desde el anterior de más 11,1, y cuando se esperaba 5, y ha salido menos 31,3. Si nos vamos a la partida de nuevos pedidos, menos 29,6 cuando se esperaba 6,2, datos horrorosos, que peor imposible. La subpartida de empleo 7,4 cuando se esperaba 18, en positivo en este caso. Y lo único bueno es que la partida de precios pagados también ha quedado netamente por debajo de lo esperado, con 55,5 desde 64,3. Tras la publicación de este dato, el SP500 se ha tocado el mínimo del día, ha llegado a bajar casi un 0,8%, y los bonos han tocado el máximo del día, en una zona de rentabilidad aproximada del 2,78%. Pues una reacción lógica, ¿no? Luego a las 4 de la tarde, hemos tenido otro dato macro también muy malo, el índice de confianza de la Asociación Nacional de Constructores, NHB, que ha quedado en 49 desde 55 anterior y cuando se esperaba 55. Es decir, y ha quedado en 49, les recuerdo. En suma, un desplome realmente muy importante de la confianza de las constructoras. Todo esto ha abundado más en la teoría de que la recesión podría no ser tan débil como parecía, y esto ha debilitado a las bolsas y, sobre todo, ha upado a los bonos que ya de por sí celebraban esa bajada de tipos de interés del Banco Central de China. Los bonos europeos con subidas más fuertes, el boom alemán sube 1,30%, y el futuro del bono americano a 10 años está subiendo 0,42%. Las bolsas luego se han recuperado porque ya saben que estos datos macro malos tienen una doble lectura. Para los bonos, por ejemplo, la única lectura que hay es positiva, entre comillas, porque si la economía va mal, la Reserva Federal tardará más en subir tipos o será más cauta. De hecho, los swaps sobre derivados monetarios estaban empezando a descontar. Hoy, bastante claramente, que la Reserva Federal iba a terminar de subir tipos prematuramente. Pero para las bolsas, este tipo de datos macro, como hemos comentado muchas veces, tienen una doble lectura. La primera lectura es la misma que la de los bonos, que en este caso es positiva, y la segunda lectura, que es la negativa, que es la que inicialmente se ha descontado, pues que es que la recesión va a ser más profunda, y esto puede perjudicar notablemente a los beneficios. Entonces, las bolsas con este tipo de datos ven el vaso medio lleno, medio vacío. De hecho, esto de los beneficios es importante porque hoy hemos tenido a Morgan Stanley asegurando que las bolsas van a volver a bajar con claridad, que esto es un rebote, según Morgan Stanley, y que el resto del año será negativo cuando la recesión fuerce a unos objetivos de beneficios, pues mucho más bajo de lo normal. Es lo que decía Morgan Stanley. En cambio, casi a la misma hora, JP Morgan ha publicado otra nota diciendo todo lo contrario. Según JP Morgan, las bolsas estarían al alza en todo lo que queda de año, ya que según ellos se cumplen todos los requisitos para que hayamos visto ya un suelo de mercado. Como comentamos en el vídeo de las cuatro claves de la semana el sábado, hay analistas importantes de los fiables que opinan eso mismo, como por ejemplo Macerigo, que la semana pasada empezó a decir con total claridad que aunque él espera ahora una fase de complicaciones, porque no ve claro la subida del todo, cree que se puede subir más, pero que en los próximos meses no, pero él opina que por debajo los mínimos ya se han visto. Sigue la obsesión del mercado con ese retroceso de Fibonacci del 50%, está siendo superado, aunque hay que esperar algún día más para ver si se termina de confirmar. Ya saben ese chisme que ha divulgado por ahí la agencia Reuters diciendo que cuando en una tendencia bajista se supera en algún momento, un retroceso del 50% con claridad, ya no rompe los mínimos anteriores. Y desde la Segunda Guerra Mundial es así. Lo que pasa es que sí que ha habido veces que sí que los ha roto, pero con rebasamientos de 3-4 días o no por mucho, sin llegar a pasar el del 61.8. Ahí estaba el filtro. Se quedaba siempre más o menos por la altura actual, estaba un par de días o tres, y volvía a meterse por debajo de ese retroceso del 50%. Así que nivel muy importante donde está este indicador a la altura del 4.220. Y también nivel importantísimo a la altura de la media de 200 en 4.304, donde el mercado lo tiene muy difícil, pero muy difícil. Ya saben que en el vídeo de las cuatro claves de la semana repasamos lentamente lo que había pasado otras veces y es muy difícil pasar estos niveles así como así. Sí, sí que se ha visto también algunas veces pues en números redondos, como estuvimos mucho tiempo esperando la posible ruptura del 4.000, que también se pensaba que iba a costar mucho, pero al final lo pasó fácil, estuvo dos meses subiendo, luego sí que es cierto que hizo un pullback hasta el 4.000 y luego siguió subiendo, pero en la primera instancia, el primer toque, ahí hay que reconocer que yo ahí me equivoqué de plano porque yo pensaba que ahí se iba a parar y no lo hizo. Entonces ahí tenemos un precedente de que a veces en estos niveles no se para, pero la media de 200 desde luego es más fuerte como nivel de resistencia que esos números redondos, no obstante siempre hay que dejar la puerta abierta a que pueda pasar cualquier cosa. Un dato muy interesante que ha publicado hoy la web de Sentiment Trader es que los inversores particulares por primera vez desde el año 2009, en la semana pasada, que es una semana de claras subidas, el S&P 500 subió más del 3%, pues nunca desde 2009 se había visto en una semana así a los inversores particulares comprando más puts, es decir, opciones de venta, opciones bajistas, que call, es decir, opciones alcistas. Un dato muy interesante que facilitaba la web de Sentiment Trader. ¿Qué le pasa al petróleo con esta caída tan fuerte? Pues es un poco lo que hemos dicho, malos datos macro en China, malos datos macro en Estados Unidos, malas noticias desde Arabia Saudita que dicen que podría ser que aumentara la producción y noticias también desde Irán, pero esto es el eterno rumor de que podría acercarse al acuerdo nuclear y demás, pero si estamos, pues yo ya no sé desde cuándo. Hoy hay que recordar que ha sido festivo en muchos sitios, entre ellos en España, y esto pues ha favorecido que el volumen haya estado muy por debajo de lo normal, por lo que seguramente faltaban muchos de los operadores habituales y es una sesión para tener menos en cuenta de lo normal. Nada más, tienen todas las claves, un Wall Street algo renqueante, pero no demasiado mal, muy cerca de resistencias muy fuertes, eso sí, y lastrado un poco también Europa por esos malos datos macro en China y en Estados Unidos sobre todo. Que tengan una muy buena tarde y les emplazo a nivel de vídeos mañana sobre las 8 y media para hablar de la apertura en Europa. Que descansen, hasta mañana.